Muy buenas tardes, pues televidentes, compañeros en estudio, nos encontramos en un sitio turístico de Barranca Bermeja, donde hay piscinas y le pedimos hoy a las autoridades que nos acompañaran para que hicieran una serie de recomendaciones a las personas que por estos días llegan a estos sitios a recrearse, para hablarnos de esas recomendaciones y para evitar hechos que lamentar, nos acompaña el subintendente Ernesto Hernández, él es el jefe de turismo de esta ciudad. Bueno, las recomendaciones, subintendente, ¿cuáles son las medidas también que deben tener estos establecimientos abiertos al público? Bueno, muy buenos días, un saludo a todos los barranqueños. En el día de hoy estamos brindando unas medidas de seguridad para que tengan presentes todas las personas que vienen a disfrutar de estos sitios recreacionales. Tengan presente que los menores de 12 años no pueden ingresar a las piscinas sin el respectivo control de un adulto. Tengan en cuenta que cada piscina debe tener o debe contar con un salvavidas capacitado. Identifiquenlo tan pronto lleguen a la unidad recreativa para que en caso de una emergencia puedan dirigirse hacia él o hagan que esa persona esté totalmente concientizada y que esté pendiente de los menores de edad y de todo el personal que disfruta de las piscinas. Por favor, nunca ingresemos a una piscina bajo los efectos del alcohol. El alcohol, evitemos esto. Si vamos a disfrutar de estos sitios, el alcohol totalmente aparte. Estas piscinas están construidas con unas mallas alrededor precisamente para evitar que consumamos licor al lado de estas piscinas. Así que por favor, si vamos a tomar, no hagamos uso de estos sitios. Intendente, perdón que le interrumpa otra pregunta. ¿A qué sanción se podría haber abocado un sitio como estos que no cumpla las medidas? Estas medidas de las que ustedes están hablando. Bueno, primero que todo está contemplado en la ley 1209 del 2008 cada una de las especificaciones de seguridad que debe tener un establecimiento comercial como lo es tener registrada la medida de la profundidad de la piscina, el cercamiento, el personal y por segundo está la ley 18.1, la cual contempla en su artículo 92, numeral 16, la sanción que tiene que ver con la suspensión temporal de la actividad y una multa tipo 4, la cual me indica si llegan a faltar en alguna especificación algún documento que tenga que tener el establecimiento pues inmediatamente se le aplica esta sanción. Las autoridades están haciendo el recorrido por los diferentes centros recreativos de aquí de Barranca Bermeja para evitar que hechos que lamentar se presenten como el que se registró de una persona que falleció por inerción, que falleció ahogada el pasado fin de semana en un centro recreacional, en una piscina en cercanías al barrio Yarima. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando esta información y llevando todas las recomendaciones para que esta temporada decembrina y de Navidad transcurra en total normalidad en el puerto petrolero. Yo soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.